Hola a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a viajar a una nueva ciudad y cuidado que se ha visto en Fortnite, es una ciudad que ha hecho una persona en el modo creativo la verdad está bastante guapa, se llama la ciudad Lifty Leaf y es la primera vez que la voy a ver, he visto una foto de la que me parece que está guapa me gustaría coger algo, me gustaría coger algo la verdad, pero no se puede coger nada es como la gracia, no, no entiendo porque no puedo coger nada, a ver si hay que tocar algo aquí a ver aquí, iniciar juego, esto que es, bueno pues supongo que a lo mejor aquí si que me deja coger que pasa aquí, vale ahí tenéis la ciudad, ahí tenéis la ciudad un poquito por arriba esta es la nueva ciudad, la verdad es que si pusieran una ciudad así yo creo que triunfaría edificios bastante guapos, hay un centro así bien hecho, la verdad es que está bastante bastante guapa y vamos a pillar un arma, a ver si me deja ahora, perfecto, ya me deja vale vamos a pillar uno de estos y me gustaría a que no genera más, bueno pues voy a pillar este para ir subiendo a las paredes y eso, vale que tiene un poquito la isla por encima os quiero traer un vídeo, este va a ser el último vídeo así más como de la antigua etapa del canal, ya que tengo capturadora, empezar a hacer vídeos mejores y todo eso y vamos a subir aquí, oh, increíble, vale yo voy a enseñar un poquito la ciudad, vamos a ver esto se puede partir, hostia, se puede partir, muchas gracias y a ver, vamos a ver la ciudad esto es pues un poquito por aquí, lo malo es que no se ve los cofres que abrían, pero bueno, más o menos se puede ver, la ciudad aquí un poquito como el edificio que hay en pisos picados y esto, aquí no se lo que es, es como un poquito, un pisos picados, pero un poco más pequeño hay con tantos palés, un coche aquí, algo, aquí no hay nada más, a ver si puede subir vale, vamos a subir al tejado aquí, vale, como estoy controlando el gancho, que débil vale, pues esto sería una parte, ahora vamos a ir a la siguiente, espero no morir vale, no he muerto, eso es importante, vamos a subir arriba y desde arriba, vamos a verlo un poquito, vale, aquí tenemos la parte de arriba, la verdad que Fortnite tendría que hacer algo en plan, las ciudades, por ejemplo, este, esta ciudad nueva, es una ciudad pues que, la he visto en una página, que ponía fotos y tenía bastantes likes, tenía como treinta y pico mil, cuarenta mil likes en una página que la verdad es que no superan a lo mejor los veinte mil, treinta mil, yo creo que tendrían que hacérselo mirar un poco pues las cosas más guapas que se creen, pues introducirlas en el juego, vamos a ver este lado me gusta porque es una ciudad que, mira, esto era lo que había en, recuerdo lo que había en la cárcel esa, que la quitaron, esto me recuerda como a la cárcel y también a esa fábrica que quitaron de en medio del mapa que ya no existen, madre mía, que tiempos, cuando Fortnite no lo juega nadie, bueno, vamos a ver, vale, esto sería así, y iba a saltarlo pero mejor no, y ya por último tenemos el piso, yo creo que es el más grande que hay, ¿no? pues sería este piso doble, la verdad es que es bastante grande, voy a intentar subir ahí, vamos, vale, este es como un piso doble, la verdad es que está bastante guapo, no te caigas, vale, y vais a ver, aquí, vale, creo que seguimos, hostias, digo un lavabo pero no, sabes, aquí esto si lo meten, sería increíble, es que hay espacio para todo por atrás, tiene por abajo sótano, me acabo de dar cuenta, ah no, no, sótano, es esta cosa, la planta abajo, y el otro edificio, vamos a verlo, vale, otro edificio, pues es como el más grande, ¿no? que hay aquí, va, que está la gasolinera pegada, que siempre va bien, ¿no? hacer así, y si te viene alguien a hacer así, vas a la gasolinera directamente, está bastante bien eso, vale, aquí hay, es que esto, imaginaos esto con cofres y loot, es increíble, ahora me voy a subir a la montaña para que se pueda ver del todo bien como es esto, como es la ciudad, y mirad, o sea, a mi me parece increíble, a ver, a que no se gastan los ganchos, que grandes, vale, pues esto sería la planta de arriba, así que vamos a subir rápido, ¿no? vale, pues esto sería la planta de arriba, aunque creo que, ah, no, es la última, puedes caer en el techo de, es que está bien pensado, es que esto encima lo piensan bien, vale, vamos a subir a esa montaña de allí, vamos a verla, vamos a ver la ciudad así en alto, ¿sabes lo que puedo hacer también? voy a hacer una cosa, ah, que no te suban los materiales, vale, vale, o sí, pero no se ven, bueno, pues está bogeado, voy a hacer una torre, bueno, voy a subir a la montaña de la que se ha acabado antes, ¿no se puede? uff, vale, voy a quedar aquí, pues así sería la nueva ciudad, la verdad, bastante buena, yo creo que es una ciudad grande, que la pueden meter en algún sitio o ver alguna cosa que, pues ya lleve mucho tiempo o algo, y bueno, pues ahora espero que os haya gustado el vídeo, es enseñando una nueva ciudad en Fortnite, y a partir del próximo vídeo ya se vienen los vídeos de mejor calidad, con mi cámara todos, y haciendo cosas, pues, muchísimo mejor, muchísimo más curradas, cosas de modo creativo, que tengo bastantes minijuegos, cosas para pillar aim, para construir, y todo eso, y nos vemos en el próximo vídeo, chavales, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!